Vale, pues bueno, pues el dibujo, el proyecto fue reconstruir el animalito, si nos lo adoptéis, un bichito súper simpático y súper mono. Y bueno, os voy a comentar un poco cómo fue el proceso de estudiar un poco, de aprender cómo era. Empecé buscando referencias, buscando los fósiles. El fósil de este bichito me pareció impresionante, impresionante por cómo estaba conservado, por cómo se veía la coloración de las plumas en la cola, que es una cosa alucinante. Entonces empecé buscando información de los artículos científicos donde se hablaba del animalito, que a veces pueden ser textos un poco complicados, un poco áridos de leer, sobre todo para temas relacionados a lo que hacemos nosotros, a la reconstrucción. Y el tema es que, pues eso, porque a veces dicen cosas como dentición, pues la dentición del animalito era acónita, era aguda y tal. Entonces son detalles, o este hueso tenía una elongación de la epífisis, de no sé qué. Vale, pues estaba enseñando el fósil del animalito, que es un fósil que me dejó impresionado y por eso me decidí reconstruir a este bicho. Que podéis ver la coloración de las plumas que todavía se conservan. Que hay dudas sobre si son plumas o si no, siempre hay un poco de debate. Pero es un animalito muy curioso. Entonces, pues eso, me fui a los documentos originales donde explica que para este trabajo yo no lo hice, pero si vais a reconstruir un animal, muchas veces la información más importante no se encuentra en el documento, sino aquí donde están los autores, porque yo las veces que he trabajado haciendo otras ilustraciones de Paloarte, he trabajado junto con paleontólogos, hablando con ellos, enviándoles correos y comunicándonos mediante internet o cualquier vía. Y es algo que yo siempre recomiendo porque parece muy complicado, parece que no es... Si yo quiero hacer un dibujito, voy a contactar yo con este tío que es el doctor de no sé qué, que está estudiando en tal universidad. Pero es algo que yo he observado siempre que son muy receptivos. Si le preguntan a un paleontólogo sobre su trabajo, casi que le vas a tener que parar. Entonces, extraje de estos documentos las ilustraciones que me interesaban, que son estas de... que son extraídas del mismo documento con los fósiles. Y bueno, ya lo siguiente me lancé a dibujar. Comencé haciendo... en el curso de Rock O'Liver, una de las cosas que más me interesaron, que más me parecieron interesantes, fueron el tema de las técnicas, porque a pesar de haber hecho Bellas Artes, para... no tocamos prácticamente Photoshop. Esto es una cosa demasiado moderna. Y para reconstrucción científica, pues no... no sabía qué técnicas eran las más adecuadas, eran las más... Entonces, esta de... esta es a lápiz, totalmente. Esto es mirando de la pantalla y... a lápiz. Luego hice unas correcciones para adaptarse mejor a lo que es... a... como se suponía que era el animalito. Y... y... y uní... y hice la... y fue la primera vez en ese curso donde os explico la técnica de dibujar... eh... de escanear y luego pintar, colorear ese dibujo a lápiz escaneado. Entonces, este fue el primer boceto. Me gustó mucho cómo trabajaba la textura de los... la... el lápiz, la textura que le daba a los huesos y... y cómo podía, pues, unir esas técnicas. Eh... y bueno... y ya a partir de ahí me lancé un poco a la piscina y hice una ilustración, un dibujo con... si no sabréis, un poquito más... en una pose un poco más elaborada, más... me... fui muy directo y... me di cuenta de que... de que... cometí bastantes errores anatómicos. Aquí me lié, hice un dibujo que... intenté ser un poquito más... eh... poner el animal un poco más vivo en una postura más... más... más debida y... y bueno... aunque no es un mal dibujo creo que cometí varios errores anatómicos. Entonces, eh... hice un paso atrás y estudié las ilustraciones de los... de... de... de otros paleoartistas como por ejemplo esta de Robert Nichols que me pareció impresionante. Esta que es de... creo que es de Julio Lacerda que estudió 252 de este... y el de Gabriel Hugueto entonces... eh... con los... con toda la información con datos de... recopilados tanto de... tanto... tanto de paleontólogos como de... como de paleoartistas pues... hice este dibujo que... es una cosa que me... que me parece muy interesante que si os fijáis es el mismo dibujo de... de Robert Nichols pero... eh... es un... es una forma de... comprender la... la... la morfología del animal a partir de... buscando alclas en otros... en otros artistas buscando... a partir de la copia ver cómo han resuelto esos... eso... esas morfologías cómo han... cómo las han trabajado ellos para luego poder... seguir trabajándolas tú eh... a partir de otros dibujos me gustó mucho cómo me había quedado entonces ya... aquí... me lancé y... hice esta ilustración basándome un poco en datos que había encontrado que decía que se habían encontrado eh... junto en... junto al fósil cercano, en el mismo paleoambiente eh... restos de mamíferos peludos entonces... hice este dibujo eh... buscando un poco tener la forma más... la... la morfología del animal más... más... más amarrada más... más... más presente pero intentando darle un cierto dinamismo y una... y ya colocándolo en su propio... en su propio... en su propio paleoambiente una especie... como podéis ver ahí en lechos y que los... bueno... los hechos son... flora típica de... 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 de mesojoico y árboles indeterminados que tampoco... pues bueno eh... que se supone que era un animalito chiquitín que probablemente viviera en bosques eh... cercanos a... cercanos a... con agua o a... y tal y... después... eh... acabé por colorear el... el... el dibujo la ilustración añadiendole un... añadiendo el color mediante el uso de las capas la... eh... la herramienta que nos enseñó en su... en su... en su curso eh... os enseño aquí el archivo de... 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 de photoshop que... si... os fijáis es muy sencillo como... como está hecho no es... no es relativamente nada complejo pero es simplemente el... el dibujo un dibujo en blanco y negro escaneado con... ciertos ajustes de... de... de tono Para que el color de la tinta del lápiz esté bien presente dentro del propio dibujo y es simplemente pues con multiplicar todas las zonas blancas del dibujo desaparecen, entonces todo está pintado bajo las capas. Podéis ver, pues simplemente es muy sencillo, o sea, la compañera y se ha enseñado un trabajo súper chulo de Photoshop, me gustaría repasar lo que he enseñado para poder aplicarlo yo también en mis trabajos y eso básicamente, el fondo está poco definido para repensar un poco. Esa indefinición y bueno, me parece relevante, bueno, una de las cosas que me gustan de este dibujo es el hecho de que, por ejemplo, en el evento de Ilustra Ciencia del pasado, el que se celebró hace ya un... bueno, se habló un poco de la diferencia entre ilustración científica para niños y para adultos, ese tipo de cosas. Esta ilustración tiene un estilo que, sin ser infantil, porque todos los datos sobre los que se basa este dibujo son científicamente precisos, son científicamente correctos, están estudiados y trabajados, pero tiene unas formas y tiene unos acabados que ya podéis ver que aquí estas nubecillas, que suelen ser muy... un recurso narrativo muy de cómic, siguen siendo atrayentes, puedes ver las pisadas que podrían desarrollarse mismitas en un posible futuro o los restos del animalito, ves todas sus proporciones correctas, cómo funcionan los brazos, cómo se ve todo el plumaje, no está muy definido, pero creo que representa correctamente cómo fue ese animal y te puedes hacer una idea. O sea, tanto para libros de niños como para libros de adultos, en realidad, no hay que hacer esa distinción, pero siempre se puede hablar de una ilustración un poco más amigable, por así decirlo. Y bueno, más o menos este es mi trabajo y quería dejar simplemente los datos de contacto. Estoy muy activo en Instagram y en Twitter, ahí me veréis, Rafa Barra Baja Paleo, es fácil. Y este blog que he abierto, que estoy trabajando, pero estoy trabajando poco a poco, habrán... subiré más cosas, pero como lo estoy compaginando con otros proyectos, está arrancando y va bien, va lento pero seguro. Y bueno, muchas gracias a Nuestra Ciencia por permitirme enseñar el trabajo y esta ventana para hablar y contarnos cosas.